Comencé a leer el capítulo Mateo, Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Debí leerlo 50 veces, Sid. No quería perderme un aspecto de lo que Dios trataba de decir. Y llegué, creo que es el versículo 5, donde dice, Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Y me detuve aquí. Dije, Señor, no siento que esté dormido. Estoy más despierto de lo que he estado en toda mi vida. El avivamiento está aquí. Vienen miles a nuestra iglesia. Está llena todas las noches. Y como un destello me dio una respuesta. Y dijo, estás dormido respecto al mensaje del pronto regreso del Señor Jesucristo. Ahora, bien, el Espíritu Santo está aquí. La gloria de Dios está aquí. Pero siempre quiero hacer extensiva la cortesía y decir, Espíritu Santo, siempre eres bienvenido en este lugar. Toma el control. Queremos que tú tomes el control. Te cedemos todo el control a ti, Espíritu Santo. Ahora, mis invitados, Johnny Carol Arnold, pasaron 35 años pastoreando el avivamiento de Toronto. Pocos tienen el privilegio de ser parte de un movimiento importante del Espíritu y mucho menos de liderarlo. Pero al comienzo del avivamiento, Jesús le dio a Carol una visión fundacional. Carol, háblame sobre esto. Bueno, Sid, fue maravilloso. Íbamos a algún alcance evangelístico. A Hungría. Y no nos dejaron. No pudimos retrasarlo. Fuimos y habían pasado tres semanas del avivamiento. Nunca había tenido una visión en mi vida. Oraron por nosotros para que fuéramos a Hungría. Y nosotros estaba en la plataforma al lado del podio. Y de manera instantánea tuve una visión multicolor. Y Jesús caminaba hacia mí. Estábamos en un prado, un bello prado. Y se acercó y me entregó un ramo de lirios del valle. Así que hablamos y nos reímos. Y después de repente dijo, Carol, ¿podrías devolverme el ramo? Entonces lo di a Jesús. Y dio la vuelta y reunió flores de diferentes colores. Y comenzó a tejerlas en una corona. Y en la corona colocó lirios del valle. Y luego me la puso en la cabeza. Y de la nada apareció un largo velo de novia blanco. Que se unió a la parte posterior de la corona. Y cuando esto pasó, de repente la escena cambió. Y caminaba por la calle de esta manera. Y miraba alrededor pensando, no sé dónde estoy, pero sabía que era Jesús con quien estaba caminando. Y había personas en el camino y celebraban. Y de repente miré hacia abajo por donde caminábamos. Dije, ay, caminamos por las calles de oro. Estoy en el cielo. Ay, me casé con Jesús. Y fue como, ay. Y en cuanto dije esto, al instante, estábamos en un enorme salón de banquetes. Hasta donde el ojo alcanzó a ver. Porque no podía ver hasta el final. Las mesas estaban preparadas. Pero dije, Jesús, ¿dónde están todas las personas? No hay nadie. Y sentí que miraba detrás de mí. Y sí, estaban las personas más bellas. Paradas detrás de mí. Y dije, ay, Jesús, ¿quiénes son? Y dijo, son los quebrantados, los heridos, los marginados, los oprimidos. Y eran los que no tienen nada. Y le dije a estas personas que vinieran a mi banquete. Y entonces Jesús se me acercó y dijo, Carol, ¿me permites el primer baile? Y bailé con Jesús. Y después, al salir de esta misión, John se me acercó y dijo, Carol, ¿qué pasó? ¿Puedes decirnos? Así que le pregunté al Señor y dijo, que tu líder de adoración, Jeremy Sinod, toque la canción de Kevin Proch, Oh, viene. Y así lo hizo. Y luego dijo, quiero que le digas a mi pueblo que la fiesta del banquete está casi preparada, está casi lista. Diles a todos que serán como las cinco vírgenes sabias en Mateo 25. Las diez eran cristianas. Todas tenían lámparas. Las tenían encendidas. Ellas esperaban la venida del novio. Todos dormían y dormían. ¿Cuál era la diferencia? Las cinco esposas tenían aceite extra. Es el aceite de la intimidad. Las cinco sabias habían pasado tiempo en relación íntima con Jesús. Y las cinco insensatas estaban trabajando para Jesús. Así que me levanté y lo compartí y dije, ahora es el momento. El Espíritu Santo está aquí para derramar toda su presencia para que te vuelvas vulnerable, te vuelvas transparente y solo por el aceite pasen tiempo en su presencia. Y estamos llegando a tiempos en los que la venida del Señor está muy cerca. Queremos que todos sean como las cinco vírgenes sabias. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No sean como las vírgenes insensatas que fueron a comprar aceite pero encontraron la puerta cerrada y ellas no pudieron entrar al banquete de bodas. Carol, esto desencadenó algo que en específico recibiste como resultado de una visión, una reprensión de Dios sobre algo. Sí. Háblanos sobre eso. Bueno, comencé a leer el capítulo Mateo. Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Debí leerlo 50 veces, Sid. No quería perderme un aspecto de lo que Dios trataba de decir. Sí. Así que medité en ello. Esto fue tres años, tal vez cuatro años después. Y lo había estado haciendo todo ese tiempo. Y llegué, creo que es el versículo 5, donde dice, Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Y me detuve aquí. Dije, Señor, no siento que esté dormido. Estoy más despierto de lo que he estado en toda mi vida. El avivamiento está aquí. Vienen miles a nuestra iglesia. Está llena todas las noches. Dios se mueve. Son salvos, sanados y bendecidos. No siento que esté dormido. Estoy despierto como nunca lo estuve. Y como un destello me dio una respuesta. Y dijo, Estás dormido respecto al mensaje del pronto regreso del Señor Jesucristo. Y esto se me clavó como una lanza. Y dije, Ah. Y traté de recordar cuándo fue la última vez que prediqué al respecto. Habían pasado años, por lo menos 10 años. Y me di cuenta de que me había apartado del mensaje porque personas fijan fechas y se equivocan. Escriben libros y se equivocan esto y lo otro. Y solo me di por vencido. Dije, ven cuando estés listo para hacerlo. Seguiremos con el reino. Ganaremos a los perdidos para construir la iglesia y seguir trabajando. Y me arrepentí ese día. Y empecé en realidad a recoger este mensaje. Me di cuenta de que tenemos que hacer dos cuestiones al mismo tiempo. Planear nuestras vidas y ministrar. Planear para vivir. Vivir tus días. Pero por otro lado, tal vez hoy vaya a venir. Carol, ¿qué es sumergirse? Sumergirse es solo posicionarse ante el Señor para pasar un tiempo de intimidad con Él. No es una intercesión. No es orar por tu familia, el mundo, los problemas. Solo es tener una relación como las cinco vírgenes sabias. Ellas tenían intimidad con el Señor. Pasaban tiempo. Y si vamos a ser su novia, pero no tenemos comunicación cercana y compañerismo, ¿cómo seremos la novia de Cristo? Y sumergirse significa posicionarse y algo más. A mí me gusta acostarme en el piso con una almohada en mi cabeza y música de adoración solo para amarlo. Y con lo que estás haciendo, estás logrando algo. Es lo que le escucho decir. Por solo mostrar reverencia, adoración y respeto delante de Dios, estás desarrollando un nivel más alto de intimidad en lugar de darle a Dios tu lista de pendientes. Exacto. Es lo que escuché que dijiste. Así es. Muy bien. Ahora, John, tú has hablado sobre profecías vivas. Sí. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, me hice la pregunta al principio, de hecho, ¿cuál es la diferencia de que leas las palabras proféticas de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21? ¿Cuál es la diferencia entre que las lea y alguien que las leyó hace mil años? Porque las escrituras están escritas de tal manera que cada generación es guiada a creer que el Señor podría regresar en ese tiempo. Sí. Pero la diferencia ahora es que tenemos escrituras cumplidas como marcas de tiempo. Y la primera es el hecho de que Israel sería una nación de nuevo. Y podemos leer las profecías en el libro de Ezequiel 36 y 37 y otras en Isaías sobre que Israel se convertiría en nación algún día. Y muchas personas se dieron por vencidas, muchos teólogos dijeron, la iglesia reemplazó todo eso, Israel no tiene importancia. Y esto es una gran tontería. Porque cuando Gabriel fue con María y le dijo que iba a tener un hijo, ella dijo, estará en el trono de David y él gobernará sobre los hijos de Jacob. Es una profecía directa. Esto es algo que sucederá algún día muy pronto. De todas formas, empezamos a ver que se cumplen. Israel se convirtió en nación el 14 de mayo de 1948. Sí. Era un niño, tenía siete años. En realidad no sabía qué estaba pasando. Y eso fue en el año 1967 cuando ocurrió la guerra de seis días en Israel. Estaba en la escuela bíblica y estaba viendo el televisor y después la guerra terminó en seis días. Esto es algo inaudito. Pero tomaron todos los territorios y... Esto se refiere a lo que leemos en la Biblia, igual de milagroso, ante nuestros ojos. Ante nuestros ojos. Y esto no era cierto hace mil años. Pero se cumplió una palabra profética de Jesús en Lucas 21, que Jerusalén será habitada por los gentiles y por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Hay una entrada gradual en Israel y una salida gradual de las naciones que controlan la situación. Dime un concepto erróneo que el diablo ha plantado en los últimos días, además de Israel, que es uno de los principales. Bueno, ahora vemos una gran caída. Vemos el engaño por parte de las personas que dicen que no hay infierno, que dicen que el pecado no importa. Sí. Personas que dicen, a Dios no le importa si coloreo fuera de la línea. Personas arrepentidas de arrepentirse. Sí, así es. Pero no, Dios no ha cambiado. Su estándar es el mismo. Es un Dios santo. Y nos ha llamado a leer y creer en las escrituras. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.